Música Estamos muy contentos de poder hacer este seminario de la minería del sur de Chile que permite realmente poder transmitir la experiencia distinta que tenemos a lo largo de Chile para que se pueda desarrollar una minería más sustentable, más amigable con el medio ambiente y respetando los distintos instrumentos legales que existen en el país y por lo tanto la experiencia que se está transmitiendo aquí permite avanzar en esa línea entregando información de seguridad, entregando información de las necesidades de los proyectos entregando información de la participación ciudadana entregando información de las condiciones geológicas del país y de la región en particular así que tenemos información muy interesante que se está transmitiendo en este seminario Es interesante que si tú estuvieras en el norte, como yo también nací en el norte, soy eriqueño puedo entender que no comprendía cabalidades de lo que era vivir en el sur también ahora pienso que venga la minería acá y que empiece a explicar un poquito de lo que abarca es súper interesante para el capital cultural de la zona Bueno, en realidad y que la universidad lo esté fomentando creo que es sumamente un buen principio para seguir trabajando en diferentes temas